Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy aburrido, esta cuarentena me está realmente enloqueciendo. Así que le hablé a Pame, una de mis mejores amigas, para que me ayudara a hacer un maquillaje. Y me envió todo un kit de cosas que no tengo idea para qué sirven. Hay como brochas y sombras y delineador y no tengo idea. Así que ella me va a guiar durante este proceso y vamos a ver si es lograble hacer un maquillaje a distancia, ¿ok? ¡Gracias! No tengo idea lo que es el 95% de las cosas que están aquí. Porque hay una que dice naked, no sé si tienes que estar desnuda. Se va a escuchar la canción de Phil Collins de fondo ahorita, así de ¡Quiero saber qué es este maquillaje! ¿Cómo funcionan las sombras? ¿Tienes tu cara limpia? Cara lavada y tengo crema. Te pongo crema y ya. Como sea, da igual la vida. Sí, o sea... ¿Se supone que me tengo que poner crema diario? Eso es como cuidado de pie. Sí, sí, 100% bebé. O sea, aunque seas hombre y aunque no te maquilles para evitar el exceso de groso en la frente, en la zona T. Perfecto. Entonces vamos a empezar por la base de maquillaje. ¿Cómo debería de verse? Así como un tubito con color líquido. Ándale, ese mero. Yo creo que ese tono te va a quedar bien. Agarra una brochita que sea como planita así, según yo te digo, la de corazón. Poner la base en la brocha, pero poquito. O sea, como lo que te salga de un pomp. Le das un... Puntos así en la cara. Y ya que ya no tengas nada en la brocha, entonces ahora sí con toquecitos así, la vas a empezar a distribuir del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Exacto. Hubiera sido una gran idea que yo tuviese un espejo. ¿No tienes un espejo? No. Estás usando la pantalla. Algunas de las paletas de sombras que te di traen espejo. ¡Uy! Gran truco. Oye, ¿te quedó bien el tono, no? Siento que muy bien. Siento que sí es hoy este tono. Vamos a poner el corrector. ¿Esto? Ándale. Ok, perfecto. Listo. Ajá. Sin roca. Ajá. Y te lo vas a poner aquí, donde está como lo más profundo de la ojera. Y luego lo empiezas a difuminar hacia afuera y hacia arriba, como en forma de triángulo. Ajá. Siempre en golpecitos para que no muevas el corrector de un lado a otro. Es fácil si usas el ruidito Siento que ya estoy muy blanco Siento que ya puedo entrar a un antro sin que me pidan nada Siento el privilegio Bueno, ahora te di como una de estas cositas Ahora vas a agarrar La misma brocha ¿Esto? Exacto, y ahora vas a agarrar igual tu brocha Y le vas a poner un pump Vamos a brillar hoy Un punto acá y otro punto acá Y ahora difumínalo Solo en el área de los pómulos En tu huesito, en la parte alta No tengo hueso, siento que mi cara no está formada así Todos tenemos hueso, bobo Que prácticamente desaparezcan los bordes Que solo se vea como un brillo, ¿sabes? Y difumínalo con tu barba Yo me la quité hoy en la mañana Así en la nariz Ok Y en la frente Y en la barbilla Solo en el centro, en el mero centro Sí, me siento muy bello ahora A huevo Sigue que vamos a poner el polvo para sellar Entre bien el polvo y no quede todo de madrazo, ¿ya sabes? Si va a entrar, que entre bien Exacto Y le das un golpecito Así en el corrector Y en el otro lado igual La pongo y como que lo giro Ah, tú tienes tu técnica del girado Y en donde más brillas Vas a agarrar tu bronzer así suavecito Porque esos pigmentan un buen Vas a sacudir tu brochita así Solo nunca la soples ¿Por qué? La brocha Puede caer tu saliva Y puedes contaminar la brocha Y luego eso crea granitos O suciedad en la cara, ¿sabes? Pegado a la oreja casi casi Ajá Vas a depositar el color así Eso Lo estoy doyendo muy bien, bebé No puedo usar mi otra mano Como que no De este lado no siento que puedo Maniobrar No Trata de En lugar de usar la brocha así Trata de usarla así Parada Como si fuera lápiz Mira Ok ¿Esto qué es? ¿Como contour? Ajá, justo Y hace el movimiento así en zigzag Así entras como entre los Estoy moviendo la cara Más que la brocha Sí Puede ser lo mismo Es una técnica Es una técnica nueva Nada más mueves la cabeza Y es más rápido A ver en los pómulos Cómo funciona Güey Claro que funciona ¿Ves? Vas a agarrar una brocha Como fluffy Como esta Y te vas a poner aquí Para que se te vea Más respingada Oh Quiero Carmen Campuzano Sí Exacto También aquí en el medio Pero un poquito más arriba Paletitas de la nariz Solo aquí Y te vas a poner aquí ¿Aquí? Ajá Como en este hueco Si tu hueso está aquí Como que hazla un poquito más adentro Para que igual se afine Vas a agarrar Una cajita dorada Elige tu color de preferencia Y vas a agarrar con tu dedo A poner en la punta de la nariz Sin tocarlo café Y luego en el puente de la nariz También En el arco de cupido Y con una brochita La parte más alta del pómulo Ándale ¡Qué bonito te ves, güey! Ahora con tu ink brow Que yo tengo algo diferente Yo tengo un lápiz Hacia arriba y hacia afuera ¿Sabes? Trata de como imitar los pelitos De la mitad hacia afuera Y no tan oscuro Al inicio de la ceja Si no Si va a parecer que tienes los ojos muy juntos Ok, eso me lo hubieras dicho antes Ese arroz ya se coció, papi ¿Listo? Listísimo Nunca he estado tan listo en mi vida Primero sombras Escoge tres tonos Uno muy claro Uno mediano Y uno más oscuro Yo voy a usar rosa Este dorado Este café Agarra ese café Con la cabeza hacia atrás Y apoya la brocha Como en el huesito Que sientas el huesito Ahí vas a hacer este movimiento Bastante bien Solo trata de que no pase aquí abajo Ah, ok Vas a tomar el rosa En tu párpado móvil Es decir, en esto de aquí ¿Puedes abrir un ojo Para ver lo que estás haciendo? No, siento que no puedo abrir un ojo No es como A ciegas no es más fácil Es que no sé Siento que no puedo abrir un ojo Nada más Nada más con que me concentres En dónde está mi ojo ¿Sabes? Como que siempre he estado ahí No he cambiado de lugar Bien, muy bien Y ahora agarra el color clarito Aquí en el lagrimal Como en una V Y también con ese mismo color Como que entre tu ceja Y el otro color No quiero humillar a Yuya Pero siento que debe cuidar su espalda En este momento Sí Porque estás aprendiendo muy rápido Ok Ahora vas a agarrar Como la primera brochita Que usaste para la sombra café Vas a dar como una pasadita Otra vez Como para terminar de difundir Todo en la esquinita Ajá Y ahora te di un delineador ¿No? Una línea De la esquina de tu ojo Hacia tu ceja ¿Hasta dónde es la línea? Un poquito más afuera Pero trata de hacerla más finita Conforme vas hacia afuera A ver ¿Qué es esto a las mujeres? Muy complicado Me terminó la línea aquí arriba Una línea recta Bueno Más bien inclinada En diagonal Como si quisieras tocar tu pupila ¿Viste cómo no se relojó Y te va a quedar algo así? Es que siento que tú también Tienes más párpado que yo A mí ya se me acabó el párpado No, no importa Lo vas a hacer Lo vas a hacer Sí, bebé Ahora ese espacio Rellénalo Guau, eres muy rápida El internet Y ya te quedó algo como esto Vemos Una línea igual súper delgadita Pero aquí En el lagrimal Estoy picando nada más El lagrimal ¿Funciona? Ok Ajá Siento que parezco Cleopatra a estas alturas Foxy Ay, tal vez Son los inicios del Del eyeliner Ahora Te di máscara para pestañas ¿No? Si la pones en la base De las pestañas así Y como que Wigo Ah no Ya te vi Dominas la máscara de pestañas O sea Con el jetito ¿Qué estoy diciendo? Pues ya Solo nos faltan los labios ¿Y esto? ¿Cómo le hago? El piquito hacia arriba En el centro Aquí sí se vale mover Como que también la cara Como Ajá Exacto ¡Wow! Estoy listo Me siento cepillín No pusimos blush Pero yo casi nunca me pongo blush Siento que estoy muy feliz Porque quedamos iguales Oh El tuyo quedó mejor 100% Mira como brilla Ese labio rojo A kilómetros de distancia Me siento muy Muy sensual No sé si el mundo está listo Para tanta sensualidad En estos momentos Este look es de Ya son las 7 de la mañana Vengo del after Ya en lo que sí Me besé con 4 No sé quiénes eran No existe el coronavirus todavía Así empezó Como el mío Y terminó Es cierto Mi amor Estamos en la que se después Exacto Te amo mucho Gracias por enseñarme a maquillarme De una manera tan hermosa Y espero que la gente Que esté viendo este video Haya aprendido también A maquillarse Y le quede mejor que a mí Es que el delineado Me hace ver como Una mujer de la calle Yo Niña bien De toda la vida Te veo pronto en el futurístico Te veo pronto en el futurístico Para que lo podamos hacer real Recuerden por favor Darle una manita arriba al video Suscribirse al canal A las redes de Pame Que son Arroba Pame Google A mis redes Que son Arroba Gerudito Y nos vemos Y nos vemos Para el próximo video Así que Donde probablemente Tenga una cara Un poquito menos natural Te amo Adiós 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 bebé Adiós bebé Gracias por ver el video.